Saludos, este va a ser un vídeo cortito, lo estoy grabando con el Xiaomi Mi 9 y es comentaros sobre el monitor que sabéis que el otro día se me averió lo llevé a PC Componentes, que fue donde lo compré, para gestionar lo que es la garantía y lo envié y me comentaron que lo revisarían a los dos días me dijeron que lo habían enviado a la marca LG para que ellos mismos revisasen si se tenía que reemplazar o reparar y me dijeron que tardarían en un máximo de unas dos semanas aproximadamente hoy he llamado a LG y me han dicho que aún se pusieron a ver lo que se tenía que hacer con ese monitor yo recomiendo una cosa, que si por ejemplo habéis comprado un LG, Samsung, lo que sea vayáis directamente a la marca, vais a la página web de la marca y desde ahí vais a lo que es gestionar la garantía y así seguramente os ahorréis un tiempo en todo el proceso ya que primero si lo compráis en una tienda como por ejemplo PC Componentes o la que sea tenéis que enviarlo, que lo reciban y luego ellos tener que enviarlo ahí son unos cuantos pasos más que se tienen que dar entonces mi recomendación es que directamente vayáis al fabricante y que ellos mismos lo gestionen y seguramente pues sí que ahorraréis algo de tiempo de acuerdo, bueno pues ya os iré comentando más cositas, un saludo